Mi nombre es Candy. Es una bendición muy grande haber encontrado a Sunshine en nuestras vidas. Venimos con mi hermana y hemos tratado de encontrar muchas respuestas en ella y todas fueron muy acertadas. Tenemos personas muy, muy cercanas a nosotros que ya no están con nosotros y dio tantos detalles de nuestra gente que ya no está con nosotros más. Es bueno saber que ellos están en un buen lugar y en realidad todo lo que nos dijo es muy, muy acertado. Si ustedes tienen alguna duda o quieren saber algo de un ser querido, no hay mejor lugar que venir con Sunshine. Se las recomendamos al 100%. Ella es muy, muy amable, muy cariñosa. Es una persona que da y se siente la paz y pues estamos muy agradecidos con ella por haberla encontrado. Gracias. Es curioso saber de que entiende todo lo que nosotros hablamos y de lo que nuestras personas que están en un lugar mejor le comunican a ella. Ella no lo dice y es increíble saber que a pesar de que no, ella misma nos ha dicho que no habla el español, pero lo entiende todo a la perfección. Es un don muy grande, la verdad. Y es curioso, la verdad. Pero como dice ella, es un solo lenguaje universal. Sí, y eso es el Espíritu Santo. ¿Sabes? Hicimos una pérdida. ¿Puedes decir un poco sobre eso? ¿Cómo lo experimentamos? No usamos ningún tarot, ¿verdad? No cartas, nada. No, no hay cartas, no hay imágenes o cosas que normalmente en nosotros los latinos podríamos encontrar en otro tipo de lugares. Es nada más ella. Su don, tiene un don muy grande, la verdad. Y gracias por estar con nosotros. Oh, thank you so much, Ms. Candy. Thank you, everybody.